Noté que en varias ocasiones usted coloca una E, o un signo de arroba, donde se supone que iba una O. Ah, sí, sí. Qué oportuno que lo menciona, porque, bueno, encontrará muchos casos así en la obra. Claramente es un error. No, no, es intencional. Me extraña. ¿No es acaso usted un hombre de letras? Precisamente. Busco ser lo más justo posible al expresarme. Y si utilizo la E, en algunos casos donde se esperaba una O, es porque en esos casos el grupo al que hago referencia puede incluir más de un género, además del masculino, y sería injusto y hasta discriminatorio excluir a esas personas. No importa si a usted le parece discriminatorio o no. La Real Academia Española no admite ese uso del vocabulario. Está fuera de la norma. Bueno, sí, a mí me importa un bledo lo que su Real Academia Española dictamine si sus normas no contemplan un uso justo. No es mi Real Academia. También es la suya. Y las de todos. ¡Ja! Entonces, o sea que no es las de todas, por ejemplo, ¿no? No se haga el gracioso. Si perdemos el humor, estamos acabades. Ya que se la da de superado e inclusivo, ¿cómo hace para incluir a los ciegos en la lectura de su libro o a los sordomudos en la comunicación verbal? Bueno, tiene ahí usted un buen punto. Pero está mezclando las cosas. Estamos discutiendo acerca de cómo abarcar géneros. Y si bien las personas ciegas o sordomudas tienen género, lo que usted plantea es otro tipo de discusión, que estoy perfectamente dispuesto a debatir socialmente. Eh, perdón. ¿Podemos seguir discutiendo sin que me empuje, ni que me tutee o la manito en el pecho, por favor? ¡Ay, él! Disculpe, señor de las letras. Disculpado. Usted y esos otres que vienen ahí con usted. ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué, qué es? ¿Qué son esos mamarrachos que puso recién en el texto? ¿Qué es esa O mezclada con la A? Escribí un signo de arroba. También a veces lo utilizo para abarcar otros géneros cuando escribo. ¿Usted me está burlando a mí? ¿Me está burlando? Te voy a... La manito, la manito. Sacá la manito, sacá la manito. No te saco ni la manito, ni la manite, ni nada. Bueno, aquí abandonamos el relato de un diálogo que no llegó a buen puerto, en pos de poder continuar con la historia.